...ilumina la feria de Marbella con tu sonrisa... ...blanqueamiento dental por sólo 90 euros... ...clínica multidental, en calle Serenata, local 3 y 4, Marbella... ...teléfono 952-824690. Bueno, nos da mucha alegría ver en estas ferias... ...que tantas ganas teníamos, Abelí Tarifa... ...bueno, ella tiene su consulta también dental... ...que nos pone la sonrisa más bonita del mundo en esta feria... ...y bueno, lleva muchos años trabajando como higienista... ...y la higiene es muy importante... ...pero yo quiero también hablar de las ferias... ...quiero hablar de la trayectoria... ...porque ella, bueno, cuántos años, toda la vida... ...Belí, cuántas ferias has vivido tú... ...no te ha pasado ni una seguro, ¿eh? No, no, la verdad que no, las únicas dos que me he perdido... ...es como la de todo el mundo, la de la pandemia... ...pero ya tenía ganas de lucir el traje y de venir a la feria... ...la verdad que sí, que tenía muchas ganas... ...realmente la vida, muchas veces nos enfocamos en trabajar, en trabajar... ...y la vida no es solo trabajar, hay muchas otras cosas... ...yo me estaban diciendo de un señor... ...que, bueno, pues que se ha dedicado toda su vida... ...a estudiar y que nunca ha viajado, nunca ha hecho nada... ...pero yo pienso ahora, qué triste, ¿no? ...qué triste, ¿no? ...qué vida más triste, vida muy rica en ciencia y en sabiduría... ...pero muy triste porque es que no tiene nada que contar, nada más que libros... ...todo lo que ha leído... ...pero la verdad es que no, que hay que disfrutar la vida... ...porque esta se va en un pispás, cuando menos nos lo esperamos... ...nos viene un problema y nos quedamos, como digo yo... ...ni para echar la azúcar a los pasteles, nos quedamos así. Y la cultura que nos aporta también viajar, porque por ejemplo... ...tú has viajado a Cuba, a otros países extranjeros... ...has aprendido la cultura de cómo ellos llevan por lo menos su religión... ...su vida, gastronomía, se aprende muchísimo. Mira, la última vez, bueno, ya en menos de seis meses he estado dos veces en Turquía... ...la verdad es que es un país que me gusta mucho, tiene una cultura muy bonita... ...aparte de los monumentos y la historia que tiene... ...pero es un país que me gusta mucho, Turquía es un país que de verdad... ...invito a la gente a que vaya a verlo, porque es enriquecedor, la verdad. Bueno, pero primero conoce España, ¿eh? Bueno, eso sí. Primero, ok, tú te la conoces muy bien España, porque tú eres muy patriótica, yo sé... ...y te gustan mucho todos los rinconcitos de España... ...y además, cada vez que puedes, te vas a un rinconcito, ¿no, Cádiz? Tú Cádiz. Cádiz, por Dios, mi Granada, eso sí que no lo pierdo. Yo hay una cosa que tengo clara, y desde que mi hijo era pequeño... ...cogíamos la maleta y la teníamos siempre en la puerta para salir disparado... ...un fin de semana, un puente, que mi hijo siempre me dice... ...mamá, ¿tienes la maleta en la puerta o la tienes guarda? Digo, no, hijo, en la puerta, por si las moscas hay que salir para cualquier sitio. La verdad es que me gusta mucho viajar y siempre que puedo lo hago... ...aunque sean los rinconcitos de aquí de mi Andalucía querida, pero voy a verla. Hay que recorrer España, que es muy bonita nuestra España... ...y luego al extranjero, bueno, si no tengo ocasión de ir a Turquía, me voy a Turquía ya, ¿eh? Sí, sí. Que si tengo ocasión, pues ya me voy, ¿eh? Pues cuando vayas ahí, yo quiero, yo quiero programar ahora un viaje con unos amigos... ...para ir en noviembre, otra vez para mi cumpleaños, quiero ir, porque la verdad... ...me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y Marruecos ya, la verdad, a mí Tange también me tira mucho, tú lo sabes, que yo a Tange voy mucho. Y por ahí, ¿cómo tiene la gente los dientes? Que seguro que te fijas, ¿no? Porque muchas veces es un defecto ya, ¿verdad? Un defecto profesional. He pensado, pues, en una consulta, o bien en Tange o bien en Turquía, ¿eh? Porque es lamentable, lamentable la boca que se ve, la verdad. En esta época de la vida y que todavía haya gente con la boca hecha mixto, como digo yo... ...comedor destrozado, es una pena, es una pena. Pero bueno, una de las causas fundamentales, ¿qué piensas que puede ser? ¿Por qué? Falta de higiene. Falta de higiene. Mira, si no tienes una educación higiénica buena, no te la han inculcado desde pequeño... ...la gente dice, ay, es que me salen caries porque es como mi herencia de mi padre. No, perdona, la caries sale porque no te cepillas, se te quedan los restos de comida... ...se calcifica con las sales minerales de la saliva y se producen las caries. Pero no es por herencia, la verdad que no. Bueno, nos están haciendo fotos, muchas gracias. A que está todo el mundo que pasa haciendo las fotos y nosotros con nuestra mejor sonrisa. Porque bueno, hay que decir que hoy día también contamos, bueno, aparte de una limpieza... ...que hoy día tenemos ya cosas dentríficas, tenemos sistemas también para mejorar. Porque ya si ya, bueno, por ejemplo, los que fumas o los que son a lo mejor de beber, cosas que te ensucian los dientes... ...que muchas veces también hay otros factores, ¿no? Es que yo siempre digo a todos los pacientes, les digo lo mismo, hay que hacerse revisiones cada seis meses. Si tienes algo, lo cogemos en forma excipiente, no te cuesta mucho dinero y si no tienes nada, pues te damos otros seis o ocho meses para otra revisión. Pero lo que no se puede es que tú vayas al odontólogo cuando tienes la boca ya destrozada, te cuesta un dineral... ...y ahí es donde todo el mundo dice, es que el dentista es caro. No, es que vienes con muchos problemas. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer hincapié en que hay que hacerse sus revisiones. No vale ir al dentista, gastarte un dineral y después no seguir cuidándote. Hay que cuidar y tienes que amortizar lo que te has puesto, el trabajo que hemos hecho. A mí me da mucha satisfacción cuando yo hago, por ejemplo, un tratamiento y veo de cómo vino, hago el antes y algo después... ...y de verdad me da mucha satisfacción, ves cómo se quedan. Pero después me da mucha pena cuando me vienen al año, a los dos años, y me vienen peor que me vino la primera vez. Claro, sobre eso yo no puedo hacer nada. Yo intento hacer mi trabajo lo mejor que sé, lo mejor que Dios me da a entender... ...y lo que he aprendido durante 35 años de que llevo ya de carrera. El resto es del paciente. Hay una cosa muy curiosa porque es verdad que nosotros, por ejemplo, que somos ya de otra generación y tal, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya los padres, pues con los niños tienen más hincapié, la base de los dientes. Pero antes, como decían, como eran los de leche, como son los dientes de leche, pues no echamos cuenta porque son los dientes de leche. Pero es un error totalmente. El diente de leche se pica igual. Y hay niños que, por ejemplo, tiene piezas, claro, tiene piezas que no las va a cambiar hasta los 12 años y te vienen a los 7 años con esas piezas destrozadas. Y tú dices, bueno, es que si le quito esta pieza ahora, le tengo que poner un mantenedor de espacio porque me pierde los espacios, después se me meten en ortodoncia. Es un suma y sigue lo que se te acumula. Y hay una cosa que yo estoy cansada de decirle a los padres, cuidado que hay unas muelas que salen a los 6 años que no se mudan. Esas muelas es para siempre. Y dicen, ah, no, es de leche. No, esa es para siempre. Y te vienen muchos niños con 8 o 10 años ya con esas muelas picadas. Es muy bueno hacerle la prevención de los selladores para evitar eso, para evitar que se piquen los dientes. Pero está muy bien que lo digas todo esto ahora, digamos, estamos en feria y a feria por la música, la alegría. No pensamos en estas cosas de la higiene, yo creo que es lo que menos pensamos. Pero está el turrón, está el argodón que es azúcar pura y dura, la manzana dulce, todo dulce. Bueno, bueno, ven. Hay una cosa, sí, aparte de eso hay una cosa que muchas veces cuando llega el lunes yo me echo a temblar porque tú no sabes la cantidad de gente que viene, porque han bebido más de las cuentas, se ha caído, se ha peleado y vienen con los dientes partidos. Que comiendo el turrón se me han roto las prótesis. Viene mucho desastre después de la feria, ¿eh? Y yo no le quito a nadie que tome azúcar. Si lo puede evitar que lo eviten, pero si no lo puede evitar, toma azúcar, pero se pilla. Tres minutos, tres veces al día, a eso me canso. Cada vez que se come algo hay que cepillarse los dientes. Claro, no, a ver, yo no soy una fanática de que tienes que llevar cepillo colgado, ¿vale? Pero sí desayuno, almuerzo y cena. Cepillan los dientes tres minutos, tres veces al día. Estamos más de ocho horas al día con el móvil aquí cogido y no le prestamos atención a lo que es la puerta de nuestra vida, porque por aquí nos tragamos lo bueno y lo malo. Yo eso, como higienista la verdad es una batalla que no me cansaré nunca de ponerla en alto. Hay que cepillar, hay que cuidar y hay que hacer sus revisiones cada seis meses. O ocho como mucho. Hay que concienciarse, más ahora en la feria, cuando son épocas así, que nos descuidamos un poquito. Bueno, Beli, cuéntame cómo piensas tú ya pasar el resto de feria que queda, porque todavía nos queda mañana y pasado. Mañana era el patrón de San Bernabé, que es por lo que se hace la feria, en homenaje a él. ¿Cómo piensas vivirlo? Pues mira, ahora estoy esperando que venga, como digo yo, la Chupipandi para irnos por ahí. Y mañana, pues a ver qué planes tiene el resto de la pandilla, porque no sé exactamente qué, pero vamos, que seguro que venimos otra vez. Yo ayer cerré la consulta a las ocho de la tarde y dije viernes, sábado y domingo para mí, para la feria, para disfrutar. Pero te voy a decir una cosa, tú sabes que hemos puesto una promoción de blanqueamiento para la feria. Cuando he dicho que hay métodos, hay cosas que ahora mismo, pues hay que también utilizarlo cuando no se nos manchan los dientes por otras causas, que no por el dejamiento de higiene. Tenemos un blanqueamiento ahora que hemos promocionado, nos ha mandado la Casa Axis, un blanqueamiento dental de casa, que lo haces tú directamente en casa, y para blanquear los dientes. A ver, no es para todo tipo de dientes, es para una serie de dientes, ¿vale? Porque tú tienes unos dientes muy oscuros. ¿O está ya en Marte desgastado por otras cosas? O tiene un color de dientes muy oscuro, muy oscuro, entonces eso no lo va a blanquear. Eso es más bien para mantenimiento y para las personas que tienen un color blanquito, pero lo quiere un poquito más blanco, para eso. Y la verdad que está muy bien y está funcionando muy bien. Fíjate, si está funcionando bien, que me han llamado de Mairena de la Jarafe y de Ronda para que les mande cuatro productos. Digo, pues nada, pues para Mairena va. Y bueno, que tú puedes hacer buena promoción, puede ser modelo de dientes, que tiene una bonita sonrisa, mi Beli. Y además siempre eres la misma, siempre tienes esa sonrisa y siempre eres la misma. Así que de verdad... Que no sonrío, diga, a esta le pasa algo. Bueno, que sigas así, Beli, que te quiero mucho, eres genial. Y yo también, mi Beli. Una mujer currante, trabajadora y que sé que está de fiesta, pues está de fiesta como estamos ahora. Venga, muchas gracias. Gracias a ti, Elena. Igualmente. Gracias, Elena. Gracias. Ilumina la feria de Marbella con tu sonrisa. Blanqueamiento dental por solo 90 euros. Clínica Multidental. En calle Serenata, local 3 y 4, Marbella. Teléfono 952-8246-90. Clínica Multidental. Clínica Multidental. Clínica Multidental. Clínica Multidental. Gracias.